Queremos estudiar cómo se ve el punto de vista, o cuál es el punto de vista de dos personas diferentes con respecto al movimiento de una caja. Pero con la peculiaridad de que esta caja se encuentra subida en una plataforma de una camioneta que empieza a acelerar con una aceleración A en cierta dirección. Una de las personas se encuentra subida en la plataforma, entonces se va a moverse junto con el camión y con ese marco de referencia. En cambio esta otra persona se encuentra quieta, este observador 2, se encuentra quieto a la orilla de la calle observando qué es lo que sucede. Aquí el problema o lo que cambia es, nos preguntamos por la fricción, qué va a suceder con la fricción. Entonces, la caja, en la situación la caja no va a presentar fricción con la superficie de la plataforma, no hay fricción. Entonces, qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a ver cada uno de esos dos observadores debido a que no haya fricción entre la caja y la plataforma. Una situación, bueno, recordemos. Hay una caja, pensemos que hay una caja de una masa M, un objeto de una masa M sobre una superficie que no tiene fricción. Si yo llego y muevo a esta caja con una fuerza M, una fuerza F, perdón, y no presenta fricción, esta masa va a empezar a acelerarse con una aceleración que va a ser igual a la fuerza dentro de su masa. Y va a seguir así, va a seguir moviéndose con esa misma aceleración durante toda la eternidad, nunca va a dejar de moverse. Y su velocidad va a empezar a aumentar y aumentar y va a seguir aumentando y va a seguir así constantemente. Si, esta situación es bastante parecida a esta, no va a haber esa fricción. Pero vamos a ver qué cambia ya que la caja no es la que se le está aplicando una fuerza. La caja no está experimentando una fuerza en realidad. ¿Por qué? Porque aunque haya movimiento del camión, no hay fricción con la caja. Entonces la caja no está sintiendo ninguna fuerza. O que la empuje hacia atrás, o que la empuje hacia adelante. No hay una fuerza. Entonces, recordemos primero que una fuerza es masa por aceleración. Entonces, este camión se está acelerando con cierta aceleración. Se está moviendo con cierta aceleración. Entonces, se está moviéndose con una fuerza M de masa de camión por esa aceleración. Y esa misma fuerza está en todos los puntos. Podríamos decir que está en este mismo punto y se está tratando de aplicarse sobre la caja. Voy a pintarle un rojo. Se está tratando de aplicarse sobre la caja. Una cierta fuerza que es igual a esa, M por A. Pero, ¿qué es lo que sucede? No hay fricción. Entonces, esa caja no siente ninguna fuerza que se oponga al movimiento S. O nada en lo absoluto. Entonces, la persona que va a estar sobre la plataforma, que va a estar quieta, va a estar agarrada, digamosle que al chasis del camión. Podríamos pensar de esa manera. La persona lo que va a ver va a ser a la caja moverse, pero se va a moverse hacia atrás y cuando llegue al borde, a la orilla del camión, va a empezar a caer. Eso es lo que esa persona va a ver, va a ver a la caja moverse hacia atrás. Pero, en realidad, la caja no está sintiendo ninguna aceleración. Simplemente es su inercia que la caja se queda quieta mientras el camión empieza a moverse y luego llega a un punto en donde ya cae. Pero la caja, en cierta posición, bueno, no cambia de la posición inicial. Eso es lo que va a ver la persona que va a estar arriba. En cambio, la persona que está abajo, en el marco de referencia de 2, que está en la superficie, a la orilla de la calle, lo que va a ver va a ser a la caja quedarse quieta, se va a quedarse quieta, no va a moverse para ninguna parte, va a ver a todo el camión moverse, desplazarse hacia atrás, desplazarse hacia adelante, perdón, y luego, ya cuando el camión se haya ido, por aquí, ahí sí, va a ver a la caja moverse viva la fuerza de la gravedad. Eso es lo que va a ver la persona que va a estar abajo. Y ustedes pueden ver, digamos, que la física o los resultados físicos que uno puede obtener por marco de referencia son distintos, las descripciones son distintas, y ambas son ciertas, son correctas, porque ya es lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Ya si quisiéramos hacer física y ver números, es un poco más complicado, ya que este marco de referencia se está acelerando, y un marco de referencia acelerado, hacer física es muy complicado. Sin embargo, podemos describir qué es lo que, o de esta manera podríamos describir qué es lo que va a ver cada uno, o qué es lo que, cuál es la física, digamos, que van a ver cada uno de estos observadores. Y ese sería el problema.